Una mujer redundantemente sabia En Nueva York cuando aún había rabia Bien escribió que el amor hace excepciones Y en ese estado caí sin condiciones Hay tantas cosas que cambian tal parece Pero tal vez de ese modo han sido siempre Soy hombre fácil y es fácil serte fiel Pues lo difícil sería andar de infiel Soy hombre fácil y es fácil serte fiel Pues lo difícil sería andar de infiel Soy mi asesino no creo haber variado Y en una esquina vinimos a encontrarnos Cambio mi vida toda esa coincidencia Que escalofríos me dan por abstinencia Por este síndrome solo quiero verte Así la dosis es cada vez más fuerte Sé que el teléfono aumenta la obsesión Y yo te extraño también Y yo qué amor Sé que el teléfono aumenta la obsesión Y yo te extraño también Y yo qué amor Y yo qué amor Siempre estuviste en aquellos escenarios De mi niñez a los diez o nueve años Bola de vagos y locos que sabían De aquella niña que ya parecería Luego tal vez por allá en la adolescencia Ya te asomabas traviesa en carne ajena Y nunca es tarde aunque venga la vejez Decirte hola mi amor yo soy aquel Y nunca es tarde aunque venga la vejez Decirte hola mi amor yo soy aquel No fue cupido el del drástico atentado No fue el famoso flechazo fue armonazo El hombre lobo se sacia en luna llena Y para trácula siempre hay sangre nueva A este monstruo no puedo combatirlo Y es que se escapa de mi sudando frío Sé que no vernos es ir de mal en peor Y yo te extraño también Y yo qué amor Sé que no vernos es ir de mal en peor Y yo te extraño también Y yo qué amor 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 Junciamor, junciamor. Oh, yo que amó Yo que amó